Domingo 13, en la aviación, va a haber una suelta de globos en el marco del Mes Internacional de la Muerte Gestacional Hiperinatal. Es una actividad libre y gratuita, bueno, para poder homenajear a nuestros hijos e hijas que murieron. Así que, bueno, todos invitados, todas invitadas a esa actividad. Es una actividad que siempre se realizó en Montevideo. Y bueno, y este año, bueno, somos locatarios, así que, bueno, esperemos que haya mucha gente, que, bueno, muchas familias puedan ir a homenajear a sus hijos y a sus hijas y también, de alguna manera, visibilizar el tema de la muerte gestacional hiperinatal. ¿Va a ser una actividad que va a estar dando comienzo? ¿A qué hora o a qué hora va a ser la actividad central? La actividad comienza a las 15 horas. Hay varias actividades y a las 16.15 es la suelta de globos. ¿Está? Pero antes, previo, van a haber también otras actividades, también en este marco que decíamos de visibilizar la muerte gestacional hiperinatal y, de alguna manera, también de homenajear a los hijos e hijas y que las familias que están transitando este duelo también puedan realizar algunas actividades que le permitan transitarlo de la mejor manera posible. Es una actividad que es totalmente abierta. Es totalmente abierta y gratuita, como decíamos. Es abierta para todas las familias, pero también para todo el que quiera ir, acompañar y conocer un poco de qué se trata. Bueno, gracias a ustedes. Y, bueno, como repetimos entonces, desde En Tu Nombre, que es la organización que organiza esta actividad, que es una organización de madres y padres que trabaja por el duelo gestacional hiperinatal, los invitamos a todos el domingo 13 a las 15 horas en la aviación de Florida a, bueno, de alguna manera visibilizar la muerte gestacional hiperinatal, que es un duelo y una muerte muy silenciada. Y, bueno, hace falta para acompañar a estas familias que lo hagamos visible. Así que, bueno, invitados todos y muchísimas gracias a ustedes.